Grupo Eclipse presenta El gobierno del estado informó que como ha hecho año con año cumplirá en el 2024 con el pago del aumento salarial a los maestros y trabajadores de la educación una vez recibida del gobierno federal la notificación sobre el correspondiente incremento y los tabuladores del mismo por lo que llamó al gremio magisterial a expresar sus inquietudes de manera respetuosa sin llegar a la violencia y tampoco afectar el derecho de terceros Cabe señalar que los aumentos salariales que cada año se aplican en beneficio de los trabajadores de la educación en las entidades federativas son de conformidad a la negociación salarial única pactada por la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco de la ley de coordinación fiscal En ese sentido el gobierno del estado reitera como se ha hecho año con año que aplicará los mismos beneficios para el personal estatal ya que como es sabido los aumentos autorizados por la federación únicamente aplican para el personal federalizado En consecuencia la actual administración en un esfuerzo presupuestal hará lo propio con el personal del estado Pues los maestros van a tener aumento este año Lunes 10 de junio del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos iniciar la semana con el pie derecho con la palabra mágica gracias Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy entrar a tu dispositivo móvil para que inicies con el pie derecho la semana Te recuerdo que somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos normalmente en las calles de la Blanca Media, Yucatán Pero hoy nos tocó estar en el corazón de las oficinas centrales del corporativo de Eclipse Noticias más cerca de ti en la calle 69 muy cerquita del ADO Y desde aquí antes que continúe la fiesta de noticias ya te la sabes vamos al video positivo y constructivo del día de hoy disfrútalo mucho ¡Oficial! ¡Ya estoy adentro del agua! ¡Ajulando a la gente que circule para que vea que no está muy hondo, que se puede circular y que no se haga tráfico! ¿Y cómo se siente? ¡Feliz, contento! ¿Y eso por qué? ¡Estoy trabajando, soy policía de tránsito y ayudo a la gente! ¡Excelente, bien oficial! ¡Gracias! Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero hacer la invitación que te hago de lunes a viernes A que hagas algo positivo y constructivo para que tu metro cuadrado mejore tu colonia, tu estado y por qué no tu país Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esta tiene que ver con Cecilia Patrón La Viada ¡Adelante con la información! La candidata a la presidencia municipal de Mérida realiza reunión vecinal en el Roble Agrícola para seguir escuchando necesidades de los meridianos En equipo vamos a trabajar unidos para atender las necesidades que hay en la ciudad Dice Cuentan conmigo, hoy y siempre juntos haremos que Mérida brille como nunca Señaló Cecilia Patrón La Viada, candidata a la alcaldía de Mérida Seré una alcaldesa de resultados porque ustedes son mi fuerza, son mi equipo Y vamos a trabajar unidos para atender las necesidades que hay en la ciudad Durante una reunión vecinal en la colonia El Roble Agrícola Agradecer el apoyo que le dieron los ciudadanos en las urnas el 2 de junio Cecilia dijo que será una alcaldesa cercana Por lo que seguirá recorriendo de sur a norte, de oriente a poniente, el centro y las 47 comisarías Y seguimos con noticias del ámbito político electoral Y esta tiene que ver con lo siguiente Huacho Díaz Mena, IMSS Bienestar Adelante con la nota Como lo prometió en campaña Huacho Alista la firma del convenio IMSS Bienestar Para mejorar el servicio y las condiciones laborales La salud no es un privilegio, es un derecho Destaca el próximo gobernador Para garantizar un servicio de salud digno para todas y todos los yucatecos Así como condiciones laborales adecuadas para todo el personal El próximo gobernador de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena Ya lista la firma del convenio con el IMSS Bienestar Este convenio permitirá la federalización del sistema de salud del estado Con lo que se implementará un mejor servicio Se contará con medicamentos gratuitos Se contribuirá todo el territorio yucateco Y el personal médico tendrá mejores condiciones laborales Este convenio permitirá la federalización del sistema de salud del estado Que con todo lo que implementará un mejor servicio Se contará con medicamentos gratuitos Se cubrirá todo el territorio yucateco Y el personal médico tendrá mejores condiciones laborales Antes de ir a nuestro primer corte comercial del día de hoy Te quiero compartir lo que está a mis espaldas Es el corazón de donde nace todas las noticias Y 24 horas, 7 días a la semana están para ti Totalmente gratis Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet Y en donde puedes observar todo esto En www.grupoeclipse.com.mx Series, películas, música, noticieros Todo para los chicos medianos y grandes de la familia Y desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse Aquí en la colonia centro de la Blanca Mera de Yucatán Vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias Hoy en el check de la noticia Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! De marijón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? Decaente Decaente Ay, ma, está choreadito tu chuchú, pero si aguanta De marijón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? Mactá, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el check de la noticia, televisión, streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Suscríbete al canal! Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero ¡Suscríbete al canal! 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 La candidata a la presidencia municipal de Mérida realiza reunión vecinal en el roble agrícola ¡Suscríbete al canal! 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 Así lo expresó Abraham Simón Díaz, integrante de la Resistencia Civil contra CFE-AC, al señalar que a diario esta organización recibe reportes de fallas en el suministro de energía eléctrica de entre 5 y 8 colonias de la isla. La CFE es buena para cobrar, pero brinda a los usuarios un pésimo servicio. Los apagones son constantes y a veces por lapsos sin energía eléctrica son muy amplios, prolongándose hasta dos o tres días, lo que ha causado el malestar popular. Ahora de Campeche regresamos a Yucatán y te tengo noticias sumamente agradables porque resulta que crece en 25% el trasplante de órganos. Te comparto los detalles ahora. La cultura de donación de órganos y trasplantes ha crecido 25% anual en Yucatán, estado del sureste de México, indicó este jueves Marco Antonio Cetina, director del Hospital General Augusto Orán de Mérida, en el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, que se conmemora este 6 de junio. Independientemente del nivel cultural, la gente sí dona por su calidad humana y el número de trasplantes aumenta por la capacidad médica que tenemos, contó el especialista. El médico citó las 76 cirugías de ese tipo realizadas en Yucatán en el 2023 y los logros obtenidos en dos trasplantes simultáneos de riñón que se realizaron el mes pasado en el sitio a su cargo. Se marcó un hito en el Hospital Orán, ya que desde que se instaló el comité de trasplantes del nosocomio, hace 15 años, comenzamos como proveedores de órganos. Después tuvimos la capacidad de hacer este tipo de cirugías y ahora realizamos un trasplante doble, manifestó. Primer caso de gripe aviar en un ser humano. ¿Quieres saber los detalles de dónde pasó todo esto? Te lo comparto ahora mismo. La primera muerte por infección en un humano por la cepa H5N2 del virus de la gripe aviar detectada en México supone un caso aislado que no debe generar una extrema preocupación, pero sí obliga a intensificar la vigilancia de las granjas para minimizar el contacto de animales infectados con personas, explicó el F, el infectólogo Luis Buzón. La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por las cepas tipo A del virus de la gripe. Estas aves pueden contagiar a los humanos, aunque no es algo frecuente, ya que hay menos de mil casos registrados a nivel mundial. Un laboratorio de México confirmó este miércoles el primer contagio humano y muerte registrados en el mundo por la cepa H5N2, hasta ahora solo detectada en animales. Esto no hace más probable que el virus se transmita entre humanos. Es un caso aislado, mientras el ser humano no pueda transmitir a otros humanos, no es problemático, indicó el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, CEMIC. Gilberto e Isidoro, dos huracanes que azotaron la península de Yucatán. Y esta noticia tiene que ver con eso, porque resulta que el Congreso del Estado se prepara para dichos huracanes. Te comparto los detalles ahora. Este jueves fue inaugurado en Mérida el tercer Congreso Estatal de Preparación ante el riesgo de huracanes, la cual se centró en afinar estrategias y coordinar esfuerzos para enfrentar la temporada del 2024. En este evento se reunieron especialistas en meteorología, personal de emergencia, ayuda humanitaria y brigadistas en un esfuerzo por fortalecer las acciones preventivas y mejorar la respuesta ante los fenómenos meteorológicos extremos. En esta primera etapa compartieron las acciones que se tomarán por parte del Servicio Meteorológico Militar en la temporada de ciclones tropicales, tales como el monitoreo y la predicción, así como la coordinación, la preparación y respuesta, además de la capacitación y sensibilización de los brigadistas y ciudadanía. Ahí viene la época de lluvias, pero todavía las temperaturas son sumamente altas y por eso te queremos dar las siguientes recomendaciones. Número uno, por favor no salgas de tu casa a partir de las 12 del día hasta las 4 o 5 de la tarde. Si es obligación que salgas o es muy urgente, por favor, literal que sea con ropa de manga larga, clara de color, usa lo que son lentes, sombrero, gorra, protector solar e hidrátate. Y presta atención a las siguientes personas, adultos mayores, niños pequeños y por favor a las mascotas de la casa. Ya con estas recomendaciones vas a poder disfrutar de este viaje que se llama Vida y también de los mejores noticieros en grupoeclipse.com.mx. Desde las oficinas corporativas vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias más cerca de ti. Hoy en el Shrek de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! ¡Estás choreadito tu chuchú, pero sí aguanta! ¡Decente! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y ahora nos vamos a noticias internacionales porque resulta que en Gaza hay más de 40 muertos. ¿Sabes en dónde? Te lo comparto ahora mismo. Al menos 40 gazatíes murieron en los ataques israelíes sobre el campamento de refugiados de Nauseirat, en el centro de la Franja de Gaza. La mayoría de ellos en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que albergaba más de 500 desplazados. El ejército de ocupación mató a 40 desplazados en la masacre de Nauseirat, entre ellos 14 niños y 9 mujeres e hirió a otras 74 personas, entre ellas 23 niños y 18 mujeres, informó el gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamas. Israel afirma que había más de 20 terroristas en la escuela. El ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista donde había terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre que fueron eliminados. Pues esta fue la hatch de las noticias que tiene que ver con el tema internacional. Lunes 10 de junio del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos despedirnos con la palabra mágica. Gracias, gracias por darnos la oportunidad del día de hoy iniciar con el pie derecho la semana. Recuerda, todos los noticieros, series, películas están en grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana para ti, sin ningún costo. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Y desde aquí, desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse en la colonia centro de esta bella Mérida, Yucatán, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Si tú no tienes un plan de vida para ti, créeme que las demás personas no van a planear grandes cosas para ti. Recuerda, tener metas, transformarla en objetivos diarios para poder decir al final pasos de bebé, pero en la dirección correcta y decir todos los días, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. ¡Gracias!